Hola, bienvenido a hoy en este día en Historia Tudor. Soy Claire Rich, fue y fundador de la Sociedad Tudor y también los archivos de Anne Barlin y yo también soy el autor de varios libros de historia e incluyendo este en Esto no es para Historia de la que voy a leer una extracto para el evento de hoy. Hoy vamos a empezar, el 15 de enero de 1559 una fecha elegida por su astrólogo Dr. John Deune, Elizabeth, Tudor triunfante hija de Enrique VIII y Ana Bolena proceso de Westminster Hallen, la abadía de Westminster será la reina coronada ella tenía sólo 25 años, era la tercer hijo de Enrique VIII para, convertirse en monarca y fue el más largo reinando de ellos gobernando Inglaterra por más de 44 años la coronación de Elizabeth, día comenzó en Westminster Hall, que tenía sido decorado con el de su padre suntuosos tapices y su colección, de tela dorada y dorada tenía un paño azul, se ha colocado desde la sala a la abadía y Elizabeth vistiendo su parlamento carmesí, túnicas procesadas a lo largo de esta tela que entonces fue destrozado por personas como recuerdos, Elizabeth procesada al cruce en la abadía y se retiró a una cortina, recinto para cambiar ella fue entonces dirigida por Aaron Pensamiento Oval, el obispo de Carlyle sube al escenario donde la proclamó reina en cada una de las cuatro esquinas pidiendo a la congregación, si la tuvieran por su reina y escuchando a sus entusiastas respuestas de Yai, Yai, Elizabeth hizo entonces lo tradicional, ofrendas en el altar y se sentó en el trono de un estado para escucharla, sermón después del sermón Elizabeth ahora a la oración del señor hizo el juramento entonces se retiró a la travesía para cambiar por, la unción parte del servicio vistiendo un palacio de oro y plata y apoyado en tela de cojines de oro que, había sido colocado ante el altar Elizabeth fue ungida en el hombro, cuchillas pecho brazos manos y cabeza, entonces ella estaba vestida con guantes blancos una reina blanca y el dometic blanco de una diácono ahora que había jurado el juramento y el ser, ungida ella podría sentarse en street, de Edward presidente y recibió la espada nuestros molinos, mantel anillo y cetro y corona, ella fue coronada con tres diferentes, coronas una tras otra con fanfarrías, marcando cada coronación Elizabeth era entonces vestida de oro hasta sus zapatos, y con el cetro en una mano y todo, en el otro ella procesó a la etapa donde ella se sentó en el trono allí, su gente la saludó y Oglethorpe, y los señores espirituales y temporales, homenaje rendido a su nueva reina por arrodillándose a sus pies y besándola, mejilla el perdón de coronación fue leído y esto fue seguido por la misa de coronación, que incluía la epístola y la, evangelio que se lee en latín y inglés Elizabeth gracias y seó la biblia local Thorpe desafió a su nueva reina elevando, el anfitrión en que punto Elizabeth se retiró para cambiarse a sus ropas púrpuras la reina luego procesada de la abadía, a través del antiguo patio del palacio y de vuelta a Westminster Hall para disfrutar de su coronación, el banquete Elizabeth ahora era el oficial, reina y su coronación y adhesión, había sido un gran éxito, así que esa fue la coronación de la reina Isabel la primera, hija, por supuesto, del rey Enrique el y la reina Amburrel en su segundo esposa, así que eso es hoy en este día en, Historia Tudor de 1559 espero que hayas disfrutado de esta lectura, puedes suscribirte a estos vídeos haciendo clic en el, botón de suscripción a continuación y tiene una navegar por mi canal también hay tantos vídeos que he hecho desde que, piensa 2009 hay muchos y muchos vídeos en Historia del tirador Anguolain Henry el octavo, sabes el señor que está allí, ae si, du que ten una buena ojeada, cuídate ver tu mañana, adiós adiós. ¡Gracias!